Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Buzz. Hoy vimos el repechaje, la casi final del desafío The Buzz, donde primero se enfrentarían los que ocuparon el segundo y tercer lugar. Aleja y Juli, Kabun y Jan tenían que enfrentarse. Primero empezaron las mujeres, empezaron enfrentando Juli y Aleja. Vimos que Juli y Aleja la estaban dando toda en la pista. Aleja siempre llevaba cierta ventaja, cierta diferencia. Las cosas se estaban poniendo muy buenas en esta prueba, hasta que, aunque la distancia que le llevaba Aleja a Juli era muy mínima y llegaban siempre a encontrarse en ciertos puntos, Aleja pudo pasar todas las pruebas y esta vez ni siquiera se cayó. Y le ganó a Juli, siendo esta la segunda finalista, sorprendiendo a todos. No solamente ahí en la casa, sino a todos los espectadores del desafío que se preguntan, ¿cómo es posible este suceso? Pues ahí tiene Guajira un poquito el camino más fácil. ¡Gracias! 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 Gracias.